Bien amigos, conectados a las Grandes Ligas, seguimos en el Yankee Stadium. A nuestro lado, Tony Peña, el Mario del equipo dominicano, clásico mundial de béisbol y el asistente coach aquí con el equipo de los Yankees. Tony, realmente siempre es un gran placer conversar contigo, sobre todo con las cosas que estaban ocurriendo alrededor de los Yankees de Nueva York. No son sorpresas, terminaron la temporada del 2016 y comenzaron esta temporada igualito que como terminaron. Se quedaron prácticamente a un partido de poder conseguir la clasificación y sin embargo este año están peleando desde el principio. Antes que nada, le doy un saludo a todo el país dominicano y yo creo que sí, que estamos viviendo unos gratos momentos aquí con los Yankees. Yo creo que una estructura totalmente nueva, un grupo de muchachos jóvenes con un gran talento y yo creo que nada, esos muchachos le están sacando una gran oportunidad a la oportunidad que se les está brindando. Mira, cuando se habla de reestructuración, uno siempre piensa que es un periodo de dos, tres, quizás cuatro años. Sin embargo, los Yankees de Nueva York, cuando llegó la época de cambio, el año pasado, prácticamente salieron del conjunto completo, de todos los nombres, comenzaron a traer muchachos jóvenes y comenzaron esa reestructuración que comenzó a dar los frutos inmediatamente. O sea, prácticamente el mejor equipo en la segunda parte de la temporada fueron precisamente los Yankees de Nueva York. Y este año comienzan igualito. O sea, el equipo de los Yankees es obligatorio que tiene que estar en contienda independientemente que esté en reconstrucción. Oye, yo uso la palabra de reconstrucción por un decir. O sea, nosotros tenemos un grupo de muchachos que tienen un gran talento. Pero nosotros comenzamos la temporada del año pasado. Comenzamos con Alex, Carlos Beltrán, McCain, Antichelle. Cuatro hombres que estaban en el medio de la división. O sea, este año, pues, se ve un equipo totalmente diferente. Por eso uso esa palabra. Nosotros tenemos, por ejemplo, tenemos un primera base joven, tenemos un receptor joven, tenemos un rifle joven, tenemos un cuarto rifle joven, tenemos un segunda base joven, tenemos un tercera base joven y un grupo de lanzadores jóvenes. O sea, que cuando tú entras y ves la estructuración que hay en este equipo, todo el mundo dice, wow, pero es un cambio del cielo a la tierra. Radecal. Entonces, cuando tú ves la productividad de cada uno de esos muchachos, la manera que están produciendo, pues, por eso te dije, gratos, un momento. ¿Por qué? Porque lo estamos viviendo. O sea, el hecho de que este equipo no tenga tantos nombres y recuerda el lema, que yo creo en hombres, no en hombres, sin quitar ningún mérito en ninguno de esos. Claro, claro. Que hicieron lo de ellos. Exacto, que estaba aquel año pasado. Pero es un equipo totalmente diferente y un equipo que se está viendo que un equipo se juega más agresivo, se corre más la base. Tú ves que hay más robo de base este año que los años anteriores. O sea, que no es que nosotros pensamos que no vamos a llegar. Mira, Stanley Castro fue prácticamente el único nombre que no se cambió el año pasado. O sea, los Yankees de Nueva York decidieron que Stanley iba a ser la cara del equipo. Comienza esta temporada con unos números extraordinarios, peleando prácticamente todos los lideratos. Bueno, lo dejo a Ronnie porque es huge. No le ha dado chance a nadie que pelee esa situación. Pero lo de Stanley Castro, o sea, ¿qué tú nos puedes decir con relación a eso? Bueno, todo el mundo sabe los números que puso Stanley Castro en sus primeros años con Chicago Cabos. Un muchacho que apenas tiene 27 años. O sea, todavía es Stanley Castro, es un bebé. ¿Qué pasa? Llegó a la Andaliga joven y se ve como un veterano, pero no, es un muchacho joven. O sea, que los números que está poniendo Stanley Castro en lo que va de temporada a mí no me sorprende para nada porque Stanley cuando subió a la Andaliga era un bateador natural. ¿Y el rol del líder dentro del conjunto? Pues fíjate, el equipo de los Yankees tiene muchos líderes. Cada quien es líder en su posición. Y yo creo que cada quien sabe cuándo puede expresarse. Pero una de las cosas que estamos viendo es la unidad que hay dentro del equipo. La química que hay dentro del equipo, donde cada uno de sus muchachos tratan de ayudarse unos a los otros. Entonces háblame del fenómeno de Aaron George. Bueno, George es un tipo que todo el mundo sabe lo que puede hacer. Es un talento increíble. O sea, ese muchacho tiene una fuerza pues... Yo creo que ni Alex Rodríguez en práctica le da la bola con la contundencia que le da Aaron George. Y yo creo que está sacando un tremendo provecho a la oportunidad que se le ha brindado. O sea, es uno de los mejores propietarios que hay en la organización. No solamente su corpulenta física, su tamaño, pero también es un tipo que se mueve bastante bien. Cuando yo lo veo a él, yo veía... Yo veo a él como un Dave Parker. Que Dave Parker se movía para su tamaño. El tamaño no le afectaba para él correr. Yo creo que ese muchachito también tiene esas cualidades. Tiene una cualidad extraordinaria. Tiene un poder increíble que puede sacar la bola en cualquier parte del parque sin ponerle mucho esfuerzo al sueño. El relevo de los Yankees. O sea, no hay comparación ahí. Los Yankees tienen prácticamente uno de los mejores relevos que hay a nivel de Grandes Ligas. Pero háblanos del piche abridor. ¿Tú crees que el piche abridor de los Yankees de Nueva York podrá mantener esta férrea lucha que tiene en esta división? Que cada día es más difícil esta división. El talento está ahí. El talento está ahí. Tenemos a Tanaka. Tanaka que es, diría, el número uno de la rotación. Sisi Sebastián que después que no tenía su velocidad, tomó un poquito de tiempo para poder aclimatarse a lanzar con la velocidad que él tiene. Y todavía sigue pichando extraordinariamente bien. Ahora Sisi Sebastián es tremendo lanzador. No tiene su bola rápida de 95 y 96, pero sí ha aprendido a pichar. Seberino, un muchachito que su talento está ahí, una reta de 98 a 100. Ha estado lanzando bastante bien. Montgomery, un muchachito que pichó AA y AAA el año pasado, con apenas 24 años, está en la rotación. Pineda, que Pineda tiene un staff extraordinario. O sea que nada de lo que ninguno de esos cinco minutos de nosotros puedan hacer este año. Tony Peña, no se sorprende de lo que hace. Pero es muy difícil usted encontrar aquí en los Yankees de Nueva York, alguien que tenga un profil así del equipo de los Yankees de Nueva York, como lo hace el dominicano Tony Peña. Usted está conectado a las Grandes Ligas. Adiós Tony.